¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y grabo este vídeo muy rápido por una noticia que ha salido el día de ayer, que salió directamente, que Brandon Sanderson, como habéis podido leer en el título, ha confirmado por fin, sabíamos que estaba un poco ahí, pero ya si se decía que iba a ser, pero lo ha confirmado 100% en la publicación en castellano de los cuatro proyectos secretos de los que hemos hablado tantísimo en este canal. Como recordaréis, durante la cuarentena, Brandon Sanderson se aburría y como no sabía qué hacer, escribió cinco novelas en secreto, de las cuales cuatro ha metido dentro de un proyecto de Kickstarter, el cual ha alcanzado más de 43 millones de dólares antes de ser fundado. O sea, ha sido una absoluta locura, ha batido todos los récords en Kickstarter y ha sido maravilloso. Ha ido revelando la sinopsis, o bueno, no, mejor, los primeros capítulos de estas cuatro novelas, pues semanalmente, y serán publicadas el año que viene, cada cuatro meses, cada, bueno, pues cada cuatrimestre. ¿Qué tiene de bueno todo esto? O sea, la cosa está en que no sabíamos muy bien, en un principio, si iba a ser únicamente algo muy exclusivo del Kickstarter y no iban a ver la luz, si bien, ¿cuándo se iba a terminar doblando? ¿Cuándo se iba a liberar? Yo, en mis cábalas, pues de gurú, pensaba que seguramente al cabo de un año de publicarse el Kickstarter, empezarían con las traducciones y empezaríamos a recibirlo allá por 2024-2025. Pues no, muy, muy, muy equivocado. Brandon Sanders ayer confirmó directamente, lo tenemos por aquí, ayer confirmó en un vídeo en Instagram directamente, hablándole a cámara y subtitulando el vídeo al castellano. O sea, algo que hay que agradecer, no lo suele hacer, evidentemente, él habla en su idioma, pues ya está, pero él voluntariamente tradujo y dobló al castellano este vídeo en el que nos viene a contar un poco lo que estamos diciendo, que está muy ilusionado por esto, por el tema de que otros países quieran leer sus novelas, joder, pues claro que sí, tío, y que específicamente en España, Nova se va a encargar de la traducción de los libros y que van a salir prácticamente de forma simultánea. Indica que, bueno, que a lo mejor va a tardar un poquito en sacar estos vídeos en nuestro idioma, pero que va a ser prácticamente algo simultáneo. Bueno, es una noticia, pues fíjate, notición que está, no sólo que está confirmado la traducción al castellano de estas novelas, sino la publicación por parte de Nova, y es que Nova es la que lleva ahora mismo, la editorial Nova es la que lleva ahora mismo la publicación de Brandon Sanderson en castellano, y yo siempre he defendido muchísimo. Tienen, Nova constantemente está sacando los libros casi, a día de hoy, casi de forma simultánea, no hablo de estos proyectos secretos, sino de todos, y con unas traducciones que son impecables, gracias a Manu Viciano y a Cosmere.es, que de verdad son unas traducciones impecables. Hablando de Cosmere.es, ayer en su Instagram ellos publicaron esta imagen en la que podemos ver un poco las fechas de publicación de las novelas. Como podéis ver, el primer proyecto lo tendremos en enero del año que viene, en abril el segundo, en julio el tercero y en octubre el cuarto. Pues, maravilloso, maravilloso. O sea, vamos a tener el año que viene a la par que van a estar publicándose en inglés, las vamos a tener en castellano. Esto va a favorecer muchísimo que no haya piratería, ¿vale? Que la gente no se descargue traducciones chustas o traducciones más de fans de las novelas en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que es un fantástico trabajo por parte de Nova y por parte de los traductores. No tengo nada más que decir al respecto. Es que no... Creo que tenemos una editorial que está a la altura de este señor como escritor. Y todo mi agradecimiento a Nova, al equipo de traducción y el curro que se les viene por delante es inmenso, pero están a la altura tanto en rapidez como en calidad. Así que no hay nada más que esperar al año que viene. Como bien dice Brandon Sanderson, va a ser un año de Sanderson, o sea, va a ser un año directamente de Brandon Sanderson y estamos deseando ya tenerlas entre nuestras manos. Muchísimas gracias Brandon Sanderson, muchísimas gracias Nova y muchísimas gracias a todos vosotros por ver este vídeo. Gracias también a Cosmere.es por darnos toda esta información, por dejarnos esta plantilla tan chula y por el fondo que tengo de fondo que también es de Cosmere.es. Es que no paro de mencionarlo, pero es que tenéis que... Si os gusta Brandon Sanderson tenéis que visitar Cosmere.es y ya está. Es que no... No hay más. Y poco más que deciros, que si queréis saber un poquito más de todo esto, las novelas secretas, en mi canal tenéis todos los vídeos, ¿vale? Hice un vídeo de cada novela, hice un vídeo anunciando de lo que hablaba Brandon Sanderson, tengo varios vídeos al respecto y si queréis saber más sobre Sanderson, sobre literatura fantástica en general o lo que sea, pues suscribíos a este canal para que os lleguen las notificaciones si le dais a la campanita, sobre todo, llegarán estas notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. No tengo nada más que deciros, simplemente que os cuidéis un montón, que os quiero y que... ¡Hasta pronto!